Después de haberme perdido tanto tiempo, he dejado el canal un poquito abandonado, que es verdad, pero en esta ocasión vamos a intentar retomar vuelo y nada mejor que venir a conocer Roma, esta ciudad tan histórica, tan antigua y sobre todo tan bonita, la cual me gustaría que me acompañéis a conocer todo o parte de las zonas más importantes que hay aquí en Roma, así que sin más preámbulos vamos a conocer esta hermosa ciudad. Y bueno amigos, lo que no podíamos dejar de hacer aquí en Italia, en Roma exactamente, es esto, pues tómanos un desayuno italiano, se podría decir, que es lo que aquí se pide todo el mundo exactamente, o al menos el 99%, es un ristretto, os lo voy a enseñar ahora. Este es un ristretto, es un café solo, pero mirad, o sea, exactamente es un dedo y medio de café. La gente normalmente, de hecho mirad, se pide un ristretto, viene sin azúcar, sin nada, porque la gente se lo bebe así, y bueno, pues tenemos que hacerlo así, ya que estamos aquí en Roma. Yo me he pedido esto, que es un croissant, y también me he pedido un panini, ahora lo vamos a ver. Que tiene muy buena pinta, por cierto, mirad, con quesito, jamón y tal. Y todo esto, ah bueno, y siempre te ponen el ristretto con un vaso de agua. Todo esto me ha salido, el ristretto, el croissant con chocolate, el panini para luego, para la caminata que me voy a pegar, y el vasito de agua, me ha salido todo por 5,80. Que la verdad, el precio no está nada mal. Que allá al fondo, justamente, a 8 o 10 minutos andando, está el Coliseo Romano. No está mal, el precio está muy bien, súper barato. Lo único que os podría decir, porque no os voy a decir sitios en concreto y tal, buscar por los alrededores. Intentar no comer al lado de los lugares más turísticos, porque te sablan vivo. Ayer me bebí una cerveza, así de pequeña, y me cobraron 8 euros. Que estaba cerca de una de estas catedrales que ya os enseñaré y tal. 8 euros me cobraron por una cerveza. O sea, si vais a tomar algo, si vais a querer comer o algo, buscar un poco, alejaros un poco de las partes turísticas y buscar sitios como este. Porque mirad, os voy a enseñar la carta del local este, que es un bar, se nota que es un bar de aquí del barrio y tal, súper barato. Todas las cosas, los cafelitos a euro y tal. Mirad. O sea, que también, o sea, es... Se pueden encontrar cosas buenas. Y ricas y baratas. Mirad, un café, 90 céntimos, tal. O sea, que está súper bien, la verdad. Las bebidas, 2 eurillos y tal. O sea, que está muy bien. Algo que realmente me está sorprendiendo de aquí, de Italia, bueno, de Roma en concreto, no sé si eran todas las ciudades así, es que hay una suciedad brutal realmente, brutal. O sea, no me esperaba de esto de Roma, porque al ser una ciudad tan turística, tan histórica, porque tiene tanta historia y tal, pero hay una guarrería que, ahora vais a ver una parte del vídeo, que está justamente al lado del Coliseo Romano, que es toda una barbaridad, brutalidad realmente. Bueno, la verdad es que, gracias a Dios, se ha nublado aquí en Roma. Mirad. Esperemos que se quede así todo el día, porque la verdad, el calor aquí es insoportable. Por esta parte, ahora mismo me alegro, voy a intentar recorrer así todo Roma, que así, la verdad, va a dar el gusto conocer los lugares. Bueno, estamos ya aquí en el Coliseo Romano. Algo que sí me ha gustado de aquí es esto, os lo voy a enseñar ahora mismo. Esto lo podéis encontrar, creo que tiene dos o tres puntos por todo el Coliseo Romano, ¿de acuerdo? Es un punto de agua. Bueno, mis recomendaciones es, si venís en verano sobre todo, traeros una botella de plástico vacía, para que podáis rellenar el agua. Es algo que me ha gustado. Mirad, es gratis. En estas maquinitas. Vale. Voy a rellenar el agua aquí. Ay, coño, a ver si puedo hacerlo. Ahí. Aquí tenemos, para llenar un vaso de agua, medio litro o un litro y medio. Y lo podéis rellenar. Que esta es... Lo rellenar esto. Dice, agua natural y frixante. Frixante es agua con gas. ¿Vale? Y aquí, por lo que veo, podéis cargar los móviles. O sea, que no está mal. No está nada mal, de hecho. Está aquí al lado del Coliseo Romano. Es gratuito. Pues, para los días de calor. La verdad que viene de puta madre. Ahora está un poquito nublado, que es verdad. Pero, igual hace calorcillo. Y sale fresquita el agua. Mirad, está fresquita y todo. ¿No sabe qué? Bien. Así que, vamos a explorar un poquito más esto. A ver qué tal. Bueno, al final he decidido... No soy de coger muchos tours, pero para conocer el tema de la historia del Coliseo Romano, pues he decidido coger un tour. Algo muy interesante del Coliseo Romano es esto. Si os dais cuenta, esta es la construcción original. Pero, si miramos aquí, está hecho con ladrillos. El material que más utilizaron los romanos para hacer esto es travertino. Es un tipo de piedra súper resistente y puede que un poco más ligera de lo normal. Y es por eso que creo que el 90% del Coliseo estaba hecho con este material. Pero, si os dais cuenta, pues se nota la diferencia. Se nota totalmente la diferencia. Esta es la construcción original y esta es la reconstrucción que están haciendo para intentar mantener el Coliseo Romano. Otro dato curioso del Coliseo Romano o el anfiteatro de Flavio es que justamente por estas zonas de aquí estaba en la escuela de gladiadores, que es donde tenían a todos los gladiadores. Los entrenaban a tope y cuando estaban listos los metían por aquí, por un subterráneo que estaba por aquí por debajo. Y yo, directamente, donde tenían esas luchas tan históricas de gladiadores y tal, pues que obviamente luchaban hasta la muerte. Lo único bueno que se llevaban los gladiadores era que, a lo mejor, si hubieran cuatro o cinco batallas, simplemente conseguían su libertad. O sea, eso era el premio más grande que podía tener un gladiador. Algo súper interesante aquí del Coliseo Romano es eso, que mucha gente le llama el Coliseo Romano, pero en realidad es el anfiteatro Flavio, que fue quien lo construyó en el siglo I. Y lo interesante de todo esto, el Coliseo, que pese a que vemos que es muy grande, solo estamos viendo el 50% de lo que fue en su momento. Y aunque parezca increíble, este Coliseo solo lo construyeron en 10 años. Por eso, porque no estaba hecho de mármol, o sea, no tuvieron que esculpir lo demás y tal. No es como otros monumentos, que ya os diré cuáles, que tardaron cuatro veces más por el simple hecho de eso, que estaban hechos como mármol. Ahora nos vamos a dirigir al Foro Romano, que está justamente ahí. Vemos por aquí el Coliseo y camino por aquí, por el pasillo este, nos lleva directamente al Foro Romano, que lo vamos a ver ahora. Y sí, amigos, estamos aquí ahora mismo en el Foro Romano, donde antiguamente estaban aquí todos los temas gubernamentales, estaban instituciones religiosas, se creaban mercados, incluso se ejercía bastante la prostitución, que como sabréis es la profesión más antigua de la historia, según lo comenta todo el mundo. No sé mucho de historia, pero está totalmente increíble, o sea, yo creo que merece totalmente la pena venir aquí. Solo quiero que veáis estas vistas, miradlas. Bueno, chicos, un último tip, por si venís aquí al Coliseo Romano, es el siguiente. Veis, justamente, donde está la puerta de la salida, a la izquierda, hay un pequeño pasaje que te lleva directamente al Palatino. Pero más que eso es buscar lo siguiente. Lo único que tenemos que hacer es esto, subir 300 escaleras. Pero encontramos los jardines del Palatino, como podéis ver, es muy bonito. Pero sobre todo, allá al fondo, está uno de los mejores miradores de todo Roma. Que según me han dicho, por eso vengo, puedes ver prácticamente todo Roma, parte del Vaticano y todo. Así que vamos para allá. Tienes que subir muchas escaleras, pero merece la pena. Bueno, lo vamos a comprobar ahora. Pues sí, amigos, ya habéis podido ver que desde este mirador tenemos unas vistas realmente increíbles. Mirad, allá al lado tenemos el Coliseo Romano, para que lo sepáis, ¿dónde está eso? Este arco, el muro este, el arco de no sé cuál es el nombre. Por ahí es la entrada de todo esto del foro romano, que es esto. Y para venir a este mirador tenéis que venir por este lado. A mi derecha o a vuestra izquierda, así venís para acá. Subís tantos escalones, serán cinco minutos andando, y llegamos aquí. Y como veis, es un mirador increíble que yo creo que ves más de media Roma. Muy bonito. Así que ya lo sabéis, chicos. Madre mía, con lo bonito que estaba todo nublado, está empezando a salir el sol. Pero bueno, paciencia. Eso que te mueres mucho de calor. Y ahora mismo nos dirigimos a otro sitio, así que, acompañadme, que lo vais a ver. Importante, chicos. Otra cosa muy importante, y lo dije antes. Tengo que ver que eso es que aquí en el foro romano también hay fuentes de agua y son potables. Así que es muy imprescindible traerse una botella de agua si venís en verano, porque, la verdad, te asas, te asas totalmente de calor. Así que, botellita de agua, fuente y a rellenarlo. Otro lugar al que tenemos que venir, sin duda, aquí en Roma, es a este. El foro traiano. ¿Qué es lo que tenemos? Ahí detrás. Según dicen, es uno de los sitios más especiales que tiene Roma. Fue construido en cinco años, entre mí, en el año 107 y 112, por el emperador traiano. Y la verdad es que está muy bonito, la verdad. Algo que me gusta de aquí, de Roma, es eso. O sea, allá por donde caminas, es, solo ves historia. Ruinas e historias. Súper increíble, la verdad. Muy bonito. Pese que, lo repito, creo que ya lo he dicho antes, no me gusta mucho por el tema de higiene. Parece que no soy muy cuidadoso con la higiene aquí en Italia, o en Roma al menos. Pero, es que, mirad, es increíble. Solo ves historia. Está muy bonito, la verdad. Y otro de los lugares más importantes de aquí, de Roma, para conocer, que está justamente al lado del Foro Traiano, es esto, la Plaza de Venecia, o la Piazza de Venecia, como le llaman, para ver el monumento. Es el Palacio de Venecia. Lleva este nombre porque fue construido por un cardenal veneciano llamado Pietro Barbo. Y, lógicamente, le pusieron nombre a eso por él. Y, la verdad, está muy bonito. Sí, vamos a verlo. Mirad, es realmente increíble, ¿eh? Muy bonito. Y es una de las zonas más importantes porque aquí, en toda esta zona, está conectado las vías más importantes de toda Roma. Así que, es otro lugar que tenemos que venir a conocer, sin duda. Y, bueno, no muy lejos del anfiteatro de Flavio o el Coliseo Romano, como todos lo conocemos, tenemos aquí la Basílica de San Pietro, o la Basílica de San Pedro. Como veis, no es muy grande, ni tiene una fachada así, como podríamos esperar. Pero, es muy conocida porque está dentro el mausoleo del Papa Julio II. Y, también, es muy conocido por la escultura que tiene, le llaman la escultura del Moisés, hecha por Miguel Ángel. Miguel Ángel, como sabréis, era un arquitecto pintor y escultor muy famoso italiano, que nació en Roma en el año 1475 y falleció el 18 de febrero de 1564. Y, claro, esta Basílica se ha hecho muy conocida por eso, porque tiene una escultura hecha por él y porque está el mausoleo del Papa Julio II. Así que, vamos a intentar entrar a ver si podemos ver el famoso monumento este del Moisés y a ver qué tal. Bueno, vamos a hablar un poco bajo aquí porque, lógicamente, hay que tenerle un poco de respeto. Y, bueno, tenemos por aquí el monumento del Moisés, hecho por Miguel Ángel. ¡Uy, qué miedo! Bueno, una cosa importante por saber es esto. Para llegar a la Basílica de San Pietro tenéis que subir todas las escaleras, todas estas, y subir hasta ahí arriba. O sea, está un poco escondido realmente. Está un poco escondido realmente, así que... tener cuidado, no os perdáis. Pero, ya sabéis, hay que bajar... Bueno, hay que subir todas estas escaleras. Es peligroso, ¿eh? Y encima, como se está poniendo a llover, está mojado y parece que te vas a caer, porque son muy empinadas. Pero, bueno, es esto. Tenéis que subir todo eso para llegar a la Basílica de San Pietro. Otra cosa que acabáis de destacar de aquí, de Roma, es que, al menos, la gente que me está viendo de España, por ejemplo, tener cuidado cuando crucéis las calles, incluso por los pasos de Cebra, porque aquí te atropellan, ¿eh? O sea, han estado a punto de atropellanme 20 veces, porque... Claro, yo voy tan confiado, porque en España, la verdad, es que es muy normal. Es muy normal que pases por el paso de Cebra y se detengan los coches automáticamente, pero en este caso aquí no, de verdad. Me han estado a punto de atropellar como cuatro veces, incluso una viejecita que estaba pasando, estuvieron a punto de atropellarla. Así que los que me veis, no vengáis tan confiados en eso, porque no en toda Europa es de esa manera. Bueno, pues, una pequeña recomendación. Hola, yo soy Vinny, y te invito a que te suscribas a este canal. Y sí, amigos. No podíamos dejar de venir aquí al lugar donde todo el mundo viene cuando llega a Roma, a un lugar donde es la fuente más grande de todo a Roma, con alrededor de 40 metros de frente. Y estamos hablando nada más ni nada menos que... venir conmigo. Vámonos, la Fontana de Trevi. La típica fuente donde tiras la monedita a ver si se te cumple el deseo. Vamos a hacerlo. A ver, voy a pedir un deseo a ver si se me cumple. Como podéis ver, o sea, está así de gente todos los días, lleno a más no poder. Mira, vamos a acercar un poquito para verla un poco más de cerca. La verdad es que está muy bonita. Yo había escuchado, la verdad es que era mucho más pequeña y tal, pero yo no sé, para mí creo que tiene un tamaño adecuado. Está muy bien, de hecho. Así que nada, vamos a intentar bajar allá abajo. Cogeremos una monedita, la tiraremos y a ver si es verdad que da suerte. Bueno amigos, ya estamos aquí abajo, prácticamente tocando el agua. Pero bueno, lo vamos a ver más de cerca. Aquí, mirad, por ahí se pueden apreciar más o menos las monedas que tiran. Todos los puntos negros que veis son monedas. Así que nada, tengo aquí la monedita, la tiramos y vamos a ver si se me cumple el deseo. ¿Qué puedo pedir? A ver, piensa, piensa. ¡Adiós! ¡Adiós! Y se puede. A ver, a ver si es verdad que... que da suerte. Pero la verdad es que me ha parecido muy bonita. Y bueno amigos, no me podía ir de Italia sin probar sus mágicos helados, que dicen que son increíbles. Así que vamos a probarlo. Me he pedido un helado que es pistacho de Sicilia, el otro, no me acuerdo, que es de Sicilia también, y el after egg, que a mí me encanta el helado con chocolate y menta. Pues me lo voy a comer ya porque se está empezando a derretir, no sé si lo veis, así que voy a devorarlo ya. Que aproveches. Brutales, ¿eh? Brutales. No, os podéis imaginar el sabor que te dejen, el sabor que te dejen en toda la boca, es increíble. ¡Wow!